Bien, buenos días, bienvenidos todos. Soy Nesu Vibars, responsable de fabricación de la planta química de Puente Mayorga. Bienvenido a este encuentro virtual, como decía Miguel, y espero que las circunstancias de la pandemia os hayan afectado a título personal lo menos posible, es un deseo que todos tenemos. Bien, yo creo que podemos pasar a la siguiente slide y pasamos un poco a presentar lo que es la forma de trabajo a nivel de SAIT del campo hidroaltar, CEPSA en el campo hidroaltar. Es un modelo, como sabéis todos, de integración a nivel de SAIT, parte refino y parte química, donde intercambiamos no solo materias primas y productos, sino también en servicios como ingeniería, laboratorio, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y esta integración optimiza desde el punto de vista energético y evidentemente esto siempre minimiza cualquier posible impacto ambiental que tuviéramos. Las capacidades de ambas fábricas son, y lo veis abajo en el pie, 12 millones de toneladas en el caso del refino y casi 800 mil toneladas en todas las gamas de productos de la planta química de Ponte Mayorna. En cuanto a la normativa, pues la normativa sabéis que hay mucha y estamos en pleno compromiso evidentemente con el medio ambiente y así lo reflejan, digamos, todas las normativas que tenemos actualizadas a día de hoy. Nuestras declaraciones ambientales son ya bastante viejas, por así decirlo, ¿no? Llevamos 21 ediciones en el caso de refinería y 23 en el caso de la planta química. Estamos certificados por AENOR en el sistema de gestión ambiental según la ISO 14 y este año nos toca renovación creo que en el mes de octubre, por lo cual estaremos, digamos, cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión ambiental según la ISO. En cuanto a las autorizaciones ambientales integradas, siempre se van adaptando conforme van llegando nuevas regulaciones o nuevos reglamentos europeos. En este año sabéis que tenemos en el cumplimiento para el 2021 reglamentos que afectan a los brefs, tanto del refino como de la química. El refino acaba de ser revisado en este mismo año y ahora mismo estamos en revisión en la parte de la química, posiblemente en un mes o un par de meses ya tengamos la revisión totalmente actualizada. Y, bueno, ahí aparecen en pantalla los dos diplomas que acreditan que somos ecoauditados según el reglamento EMAS. El reglamento EMAS es un reglamento de la Unión Europea que nos dice que estamos ecoauditados y que nuestras declaraciones ambientales son abiertas y transparentes y están, digamos, a disposición de la opinión pública y de los medios. Nuestro primer registro, apreciáis a la derecha de la química, veis que es el número uno. Fue el primer registro de EMAS de toda España y en el caso de refinería fue la número cinco, creo, del año 99. Esto plenamente dice que contribuimos, evidentemente, a una transparencia en nuestra gestión medioambiental, tanto en la refinería como en la química. Bueno. Y yo creo que esta es la parte, digamos, de normativa que con esto prácticamente cubrimos. Y ahora los expertos en protección ambiental, que son Jesús Mota y Amando Herrero, nos hablarán de inversiones y de gastos ambientales con un montón de datos que os ponen a vuestra disposición. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Pues comenzamos con el capítulo de inversiones, en este caso las asociadas al centro de refinería Ibraltar San Roque, que este año han ascendido a un total de 11,1 millones de euros. Como veis, bueno, aquí hemos destacado las más significativas, asociadas a la reducción de emisiones, a la mejora en el tratamiento de agua y a la eficiencia energética, que contribuye a la reducción de CO2. Y de estas inversiones, pues sí me gustaría destacar cuatro, ¿vale? Porque si bien este es el gasto que hemos tenido, la inversión que hemos hecho en el año 2019, pero bueno, algunas de estas inversiones vienen de años atrás, vienen desarrollándose desde varios años atrás. Y de ellas, pues me gustaría destacar fundamentalmente la primera, la asociada a la reducción de CO2, donde hemos tenido dos proyectos muy importantes de mejora de la calidad del fuel gas, que es uno de los combustibles que utilizamos en la refinería, para reducir su contenido en azufre mediante una absorción con amina, que se han instalado dos procesos de amina. Y en total, a 31 de diciembre de 2019, en este proyecto llevábamos más de 9 millones de euros ya invertidos, ¿vale? Ya, como digo, este dato que veis aquí es el de 2019, pero el acumulado a 31 de diciembre de 2019 ya era de más de 9 millones de euros. Y en segundo lugar, pues destacar dos inversiones asociadas a la unidad de crudo 1, que es el cambio a gas del horno de esa unidad, que aparece ahí como cambio a gas CH1, que es el nombre que recibe este horno, y la mejora en el tren de intercambio de crudo 1, es la parte, digamos, previa al horno, donde el producto, digamos, el crudo se precalienta antes de tratarlo. Son inversiones muy asociadas a la eficiencia energética y, por lo tanto, a la reducción de CO2. Con respecto al cambio a gas, ya llevamos invertidos a 31 de diciembre de 2019 casi 6 millones de euros y, con respecto a la mejora en el tren de intercambio, más de 4 millones de euros, ¿vale? Y, por último, la otra inversión que me gustaría destacar es la de la filtración de sólido en suspensión, en la que a 31 de diciembre ya llevamos invertidos 3,7 millones de euros. Cedo la palabra a Amando, que va a continuar con la parte de la química. Buenos días, soy Amando Herrero, responsable de protección ambiental de Cepsa química, Puente Mayorga. En la parte de lo que son las principales inversiones que tuvieron lugar en Cepsa química durante el 2019. Un poco por aspectos ambientales, tenemos que la reducción de emisiones, tuvimos sustitución de electrofiltro, mejoras en motores y cambiadores más eficientes, y analizadores en línea, en torno a 4.700.000 euros. Perdón. La reducción de producción de residuos, en el caso de la mejora del sistema de recuperación de azufre, con 42.000 euros, la mejora de la infraestructura, como ha sido este también un aspecto importante, la implementación de tanques y la red de etiquetas, con unos 425.000 euros. Y, por último, el proyecto de tal. Esta es considerada como una de las inversiones de economía circular pura y un ejemplo de sostenibilidad de la empresa. Es una inversión que, con unos beneficios ambientales, la verdad que muy, muy importantes, sobre todo en el aspecto de reducción de residuos, reducción de materias primas, reducción de consumo de agua. Y, además, este proyecto ha sido reconocido por el Ministerio de Transición Ecológica este año y que opta al Premio Europeo de Medio Ambiente. El jurado seguramente falle a finales de septiembre. Estamos pendientes a ver a nivel europeo si somos reconocidos con este premio. Esta inversión, como podéis ver ahí, es algo superior a 60 millones de euros. En total, en la química este año hemos invertido más de 65 millones de euros en inversiones ambientales. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí podemos ver un poco lo que son las inversiones a nivel general del site. Como podéis ver, en cuanto a las inversiones ambientales puede observarse que en estos últimos años ha habido un incremento notorio. La compañía tiene, además, un claro posicionamiento en cuanto a lo que es la sostenibilidad de su fábrica y la importancia de este aspecto en cuanto al entorno. Este año hemos tenido una inversión en total del site de 76 millones de euros y en los últimos tres años, en el site, ha habido una inversión de 134 millones de euros. ¿Siguimos? ¿Te accedo la palabra? Sí, continuando con la parte de gastos ambientales, gastos asociados a lo que son las unidades de tratamiento de aguas residuales, de tratamiento de endulzamiento de gas, unidades de recuperación de azufre, todas aquellas unidades que se dedican a lo que es la protección ambiental, pues, como veis, el gasto de los últimos tres años es más o menos constante, con un ligero incremento. En concreto, por este año, en total para el site, el gasto ambiental ha sido de 22 millones de euros y en los últimos tres años, pues, ha supuesto un montante total de 62 millones de euros. Pasamos al desempeño ambiental de las instalaciones y comenzando con la parte de emisiones a la atmósfera de la instalación de refinería Gibraltar San Roque, pues, tenemos que resaltar que en 2019 se ha producido una importante reducción de las emisiones globales de CO2, bajo la denominación del concepto burbuja, que es decir, que son la media ponderada de todas nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera. Como veis, la reducción, pues, ha sido de en torno de un 55%. También una reducción importante en las emisiones de NOX. El nivel de partículas se mantiene más o menos constante y alejado del valor máximo autorizado. Y, digamos que es el reflejo de, como comentaba al principio, pues, esas inversiones que hemos hecho, ese esfuerzo que hemos hecho tanto en el cambio de uso de combustibles, reducción de uso de fuel oil, por gas y mejora de la calidad de ese gas, pues, se ve reflejado en estos números que vemos aquí. En cuanto a la emisión relativa, para, digamos, desagregar o separar lo que es la reducción de la emisión de la producción de la fábrica, así que no se ha emitido menos porque la fábrica haya producido menos, pues, para eso se usan este tipo de ratios, en donde se ven aquí las emisiones de CO2 relativas a la tonelada de crudo procesado y también se observa una importante reducción de un 21% en el último año y un 92% si lo comparamos con este mismo ratio en el año 2000. Con lo cual, bueno, pues, volvemos a destacar aquí la clara apuesta de nuestra instalación por la reducción de su impacto ambiental. En FEPSA química tenemos cuatro focos de combustión, como podéis ver ahí, que solo utilizan combustibles gaseosos. Por ello, el parámetro de seguimiento que tenemos es el NOx, es decir, el óxido de nitrógeno. Los combustibles gaseosos, por sus características, en cuanto a los parámetros de CO2 y NOx, lo que son partículas, dan muy por debajo de los valores límite de detección. Por eso, normalmente, no suelen aparecer en cuestión de lo que hablamos. Si hablamos de NOx, como bien podéis ver ahí, el cumplimiento ha sido, durante el año 2019, ha sido del 100%. La verdad que es muy, muy bien. ¿Puede seguir, Noberto? Continuando con las emisiones de CO2, con los gases de efecto invernadero, aquí comentar que parte de nuestras instalaciones pertenecen al sector eléctrico, las cogeneraciones en concreto, y dicho sector, dentro del mercado de derechos de emisión, no tiene asignación gratuita, por eso aparece ese valor cero de derechos asignados gratuitamente, que es la columna que están los datos en verde. Las emisiones reales han sido las que ahí se reflejan y todos estos derechos de emisión, pues hay que adquirirlos en el mercado de derechos. Y con respecto a las emisiones de la refinería, pues decir que han estado muy próximas a los derechos asignados, aunque un pequeño superávit con respecto al asignado de 28.000 toneladas este año. El balance global, como podéis ver, se cerró con ese déficit de 574.000, sumando las cuatro instalaciones. Y, bueno, aquí comentar que los derechos asignados de las instalaciones van reduciéndose año a año. Es decir, que, como sabéis, el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea va reduciendo esta asignación de derechos año a año, por lo cual, bueno, pues siempre es un reto para toda la industria el ir, digamos, mejorando su eficiencia energética para intentar alcanzar esos valores y tener que comprar el mínimo número de derechos en el mercado de derechos de emisión. No sé si quieres añadir algo al respecto, Amando. No, lo único en el caso nuestro de la química, hemos estado un poquitín por encima, es decir, que, vamos, por debajo, quiero decir, de los derechos asignados. Estamos con un saldo de 6.700 y, como bien decías, pues cada vez nos va reduciendo algo más y yo creo que este año incluso igual terminamos casi a cero. Si no tendremos apenas, pues el balance será casi cero. La emisión relativa, volviendo para comparar, digamos, el dato de emisiones sin tener en cuenta, de alguna forma, la actividad de la fábrica, es decir, comparando las emisiones con respecto al crudo procesado, también se observa una reducción significativa de las emisiones del ratio de kilos de CO2 respecto a toneladas de crudo. Aquí destacar que desde el año 90 este ratio se ha reducido en un 30%, que es una reducción muy importante, ¿vale?, y que es fruto del esfuerzo que venimos haciendo históricamente en los temas de eficiencia energética que siempre han sido, digamos, prioritarios para nuestras instalaciones. En el caso de ECEPSA química, como podéis ver, el indicador de referencia utilizado es el de kilogramos CO2 partido por toneladas producidas y en los últimos tres años ya casi se ve una línea asintótica, es decir, que nosotros están, los procesos están ya muy optimizados y debido a la eficiencia energética que tenemos nosotros. De hecho, como bien comentamos al principio, ECEPSA química, igual que le pasa a refino, en el SICOM tenemos la ISO 50001, es decir, una norma que claramente por el tema de la eficiencia energética. Así que nuestro proceso está muy optimizado y ya casi son asintóticos, es decir, las líneas ya no se puede, se le ve muy poca recuperación ya para mejorar. Continuando con la parte de efluentes líquidos, los vertidos de aguas al medio receptor, pues se representan aquí los principales parámetros que controlamos en nuestro vertido de aguas residuales a través del emisario a la bahía de Algeciras, en concreto pues representamos aceite y grasa, sólido en suspensión, amoníaco, fluoruro, sulfuro y carbón orgánico total y los comparamos con respecto al valor máximo autorizado, un valor que es muy exigente, mucho más exigente que el propio decreto de vertidos de la Junta de Andalucía, pero que no obstante, como veis, pues estamos muy por debajo de esos valores máximos autorizados y en concreto aquí resaltar el parámetro sólido en suspensión que, como veis, ha sufrido una reducción importante, es decir, que nos hemos aleado aún más del valor máximo autorizado a raíz de ese proyecto que os comentaba al principio de filtración de sólidos en el tratamiento de aguas, que se ha visto pues reflejado en esta reducción, comentar que respecto a los valores mensuales autorizados pues ha habido un 100% de cumplimiento en el año 2019 para los valores medios mensuales. En el caso de Cepsa Química, en el aspecto de vertido, Cepsa Química, como bien sabéis, tiene un acuerdo de cumplimiento con refinería para el envío de su efluente al tratamiento de refinerías y plantar San Roque. Y como podéis observar, el año pasado, en el año 2020, vamos, durante los tres años, pero el año pasado igual también, el cumplimiento fue del 100% del acuerdo que tenemos con refinería. Pero el tratamiento de refinería es el final de San Roque. ¿Pasamos? Con respecto a la gestión de residuos, no hay ninguna novedad especial. La producción de residuos no peligrosos ha sido de 8.000 toneladas, la de peligrosos de 13.000 están dentro de los valores habituales de producción. Quizás la evolución un poco, bueno, como veis, la evolución de la gráfica al lado, un poco inferior, pero en cualquier caso del mismo orden. Aquí, bueno, nuestro reto aquí es mejorar el tema de reciclado, valorización, aprovechamiento, que tenemos que trabajar y seguir continuando trabajando y apostando por esa vía para el tratamiento de los residuos y abandonando la vía de envío a vertedero, que tenemos varios proyectos ya en curso, en marcha, para conseguir, digamos, este objetivo de cara a futuro y a los cumplimientos de los retos de la economía circular. En ciencia química, como podéis observar, en cuanto a lo que son los residuos peligrosos, la optimización de las operativas, las buenas prácticas ambientales, como podéis ver, desde el año 2018 al 2019 hay una bajada importante de más de un 25% en esa salida a generación de residuos. En la gráfica de la derecha podéis observar una simulación a un futuro cercano, es decir, con el tema de la tecnología y tal, que comentábamos inicialmente, cómo esos residuos podían incluso ser aún mucho inferiores, es decir, más de un 60% que esperamos, pues en breve pongamos en práctica, es decir, que pasaríamos de unas 1.700 toneladas a 780, más o menos, aproximadamente. Así que la verdad que esta tecnología, como os comentábamos, hace las transparencias primeras, es un requisito ambiental, la verdad, que bastante bueno. Con respecto a los índices de consumo de energía y agua, que son aspectos que de manera indirecta también tienen una incidencia importante en el medioambiente, sobre todo el agua, que como sabéis, bien sabéis, es un recurso natural escaso, pues hemos reducido respecto al año pasado de 428 metros cúbicos por 1.000 toneladas de crudo a 422, y tenemos también ahí en curso un proyecto ambicioso de reutilización que, bueno, que ya se pondrá de manifiesto en los datos de los próximos años. El consumo de combustible asociado a la eficiencia energética también se ha visto reducido de forma importante y es lo que nos ha llevado a que el 2019 haya sido un año récord en cuanto a emisiones mínimas de CO2 y el consumo eléctrico está muy constante. Estamos en unos valores que prácticamente están en el torno de las 56 megavatios hora por miles de toneladas de crudo, que se mantiene bastante constante. En el caso de la química, las dos principales fuentes de aportación de energía son la parte del combustible y la energía eléctrica. La energía eléctrica, más o menos, como podéis ver, es un 10% de la parte del combustible. Se indica como nota de interés que de la energía eléctrica procede, en nuestro caso, lo utilizamos, digamos, lo que nosotros utilizamos procede 100% de fuentes renovables, es decir, solar, eólica, hidráulica. Y comentaros que más o menos seguimos con la misma tendencia que os comentaba hace una diapositiva atrás, es decir, que seguimos con esa asíntota, es decir, que seguimos más o menos con un indicador de eficiencia bastante estable ya en nuestros últimos años. Como bien comentaba, pues, nuestras instalaciones tienen la ISO 50.001 y, bueno, pues, ya os digo que bastante bien en el tema del consumo tanto de combustible, el indicador de eficiencia, que está a unas 19.000 gigajulios, y en el caso eléctrico está en torno a unas 1.863 gigajulios por cada 10.000 toneladas de producción. Y, por nuestra parte, pues, una vez explicado el desempeño, pues, pasamos la palabra de nuevo. Venga, un saludo. Sí, vamos a ver ahora un poco lo que han sido las actuaciones de la Fundación CEPSA en el entorno, que también creo que son muy relevantes y muy importantes. En primer lugar, y en cuestión de actuaciones de materia de biodiversidad, podemos destacar el estudio de la rubulopteris Okamurae, que está apoyando CEPSA al estudio que se está haciendo con el catedrático de la Unión de Sevilla, el lindense José Carlos García, en cuanto a alarga un estudio de cuatro años, acaba de finalizar el primer año, y ya tenemos algunos resultados, los cuales, pues, bueno, se ve que el nivel de extensión de larga es muy, muy importante, ¿no? Y, bueno, es un tema importante de actualidad y ahí andamos, ahí estamos con ese estudio. Por otro lado, en la actuación medioambiental Madrevieja, el año pasado o hace otro año hablábamos de la cría de nutrias, este año lo que estamos son con las lechuzas, se ha conseguido la cría de lechuzas, lo cual, pues, también un logro muy interesante que pone de relieve la importancia de la estación, ¿no? Bueno, se está haciendo un programa de anillamiento específico de estas lechuzas para luego poder estudiar exactamente dónde y cómo se mueve. Por otro lado, están todos los programas didácticos que venimos desarrollando, como son el campo de la energía y el día de la humedad, las jornadas de puertas abiertas, que están permitiendo, pues, bueno, extender y desarrollar y concienciar, sobre todo en los más pequeños, en los alumnos, pues, toda la importancia que tiene el medioambiente y algunos conceptos también de la energía y la importancia que tiene, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, bueno, tenemos otras actuaciones, como el Día Mundial del Medioambiente, hay voluntariado ambiental y la propia cátedra de la Fundación Cepsa. Luego, por otro lado, Cepsa cuenta con, desde el punto de vista de la sostenibilidad, cuenta con un plan director de responsabilidad corporativa y este plan nos permite o sirve para estructurar las líneas estratégicas para el logro de las metas que están vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, con la famosa ODS. Entonces, en este sentido, pues, recalcar o incidir en los que entendemos ahora mismo como una actuación más prioritaria desde el punto de vista de la empresa, que son el tema de la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, y la acción por el clima y paz y justicia e instituciones sólidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!